Esta noche Nunca debe subestimar a nadie, debe creer que los otros equipos son invencibles Uno se mantiene centrado y concentrado en lo que uno quiere, ahí es cuando uno puede ganar Ellos tenían guerras En el desafío de salvación Ya Se pondrá a prueba la resistencia y la tenacidad de cada región Solo un equipo tendrá la tranquilidad de mantenerse completo en competencia Desafío 2012 Esta noche después de escobar el patrón del mal ¡Gracias!